Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Solo sobre mis mejillas Como me llenas Como me liberas Como me liberas Para decirte Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre Porque a mi madre la veo cansada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!